80 dólares pagados ayer, otro pago de 40 dólares aquí y otros 80 más enviados a mi cuenta de Paypal. Pon mucha atención porque lo que vas a descubrir en este vídeo podría cambiar la vida y la vida de tu familia para siempre. Y si deseas obtener pagos como éste consistentemente todos los días, cada semana y cada mes, entonces quiero que hagas un compromiso en este momento y que te prometas a ti mismo que verás este vídeo hasta el final, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría cambiar la forma que generas ingresos financieros para siempre, incluso si tú nunca has ganado un centavo antes. Y quiero ser 100% honesto aquí, las estrategias secretas que estoy a punto de compartir contigo pueden parecerte casi reales e imposibles, pero han funcionado para todas estas personas que han tomado el tiempo para mirar un vídeo como éste. You gotta listen to this guy. He will change your life. Five years ago, I was making $8 an hour. Now I'm the CEO of a virtual agency that grosses $75,000 a month. I live in the American dream. And within days, I started changing my mindset, changing my thought, and now I'm at the point where I'm in a car that I never thought I'll be in. Check this out here, guys. This is my new M4 here, just purchased it here. I'm making thousands of dollars a month. I was 12 grand in debt, personal credit card debt. Now, I'm a lot more confident, I'm feeling a lot more strong, and more importantly, I don't work at the car sales body anymore. I'm not paid to say anything that I'm about to say. I'm just a regular Joe who used to make $17 an hour, and now I make over $35,000 a month. Y yo quiero mostrarte todo lo que sé sobre cómo ganar dinero. Así que, si te gusta ganar dinero, ponte cómodo y abre tu mente a estas nuevas formas de obtener un ingreso rentable de tiempo completo. Hola amigos, Carlos de clientesedemanda.com aquí. Y la razón de este video es que quiero compartir con ustedes un método nuevo de generar ingresos rentables. Y lo único que tienen que hacer es escribir lo que escuchan. Pero quiero ser 100% honestos con ustedes aquí. Este video probablemente vaya a ser visto por miles de personas. Y si tú realmente quieres tomar ventaja de este nuevo método y generar ingresos rentables, entonces te sugiero que veas este tutorial hasta el final. Porque la verdad, ustedes son las primeras personas con las cuales yo comparto esta información. Y la verdad, no sé cuántos otros youtubers van a copiar este video y compartir este método con sus audiencias. Haciendo este método de generar ingresos rentables irrelevante. Y la razón por las cuales ustedes quieren ver este video hasta el final es que si no lo hacen, no van a saber cómo utilizar y aplicar este método correctamente. ¿Suena justo? Y antes de que entremos al contenido de este video, si eres nuevo a este canal o si me estás viendo por primera vez. Mi nombre es Carlos y soy el fundador de clientesedemanda.com. Y en este canal, así como en mi sitio web, nosotros compartimos las estrategias de marketing digital que están funcionando en este momento. Y si estás interesado en aprender a crear un ingreso de tiempo completo desde tu casa, si estás interesado en aprender a utilizar el marketing digital para hacer crecer tu negocio. Te sugiero que consideres suscribirte a este canal y apriete la ruedita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros tutoriales. Ahora, si tienes 10 minutos disponibles, vamos a mi computador para que te enseñe paso a paso cómo puedes generar ingresos en la internet por solamente escribir lo que escuchas. Bueno amigos, este es el sitio web que nosotros vamos a utilizar para hacer dinero escribiendo lo que escuchamos. Desafortunadamente, este sitio web solamente está en inglés. Pero si ustedes se van a Google Chrome Extension y buscan por Google Translate, esta atención nos va a permitir poder cambiar una página web de inglés a español. Y déjenme enseñarles que fácil es. Aquí estoy en este sitio web, el cual nos va a permitir hacer dinero escribiendo lo que escuchamos. Solamente está en inglés, pero si lo quiero cambiar a español, solamente voy a apretar aquí y voy a hacer Translate. Le apretamos aquí, vamos a opciones y aquí ponemos Change Language y aquí le ponemos la lengua a la cual nosotros queremos trasladar este sitio web. Este sitio web está en inglés, todo va a ser de inglés a español. Y como ya pueden ver, ya este sitio web lo tenemos en español. Un resumen de cómo hacerlo. Lo único que vamos a hacer, nos vamos a ir al Google Chrome Extension y vamos a buscar por Google Translate. Una vez que lo instalemos, en esta parte de aquí nos va a aparecer este símbolo que dice Translate this page. Y apretamos la opción de opciones y aquí solamente ponemos donde dice cambiar lengua. Y aquí ponemos la lengua a la cual nosotros queremos trasladar la página. Una vez que ya hacemos esto, como aquí podemos ver, este sitio web ofrece diferentes tareas. No solamente ofrece la tarea en la cual nosotros podemos ganar dinero escribiendo lo que escuchamos. Pero también podemos hacer otras tareas, como podemos dibujar cajas alrededor de autos. Podemos monitorear contenido. Podemos identificar spam. Y podemos categorizar camisetas. Estos son unos cuantos de los tasks que nosotros podemos hacer. Si nos vamos más abajo, aquí podemos leer más acerca de las tasks, de las tareas. Anotación de imágenes es donde vas a dibujar cuadros alrededor de objetos. Aquí está la sección de categorización. La sección de transcripción de images. O transcripción de imágenes. En español vendría siendo eso. Podemos hacer comparaciones. Y aquí, esta parte que dice transcripción de audio. Es la tarea que nosotros podemos hacer para ganar dinero escribiendo lo que escuchamos. Y yo te recomendaría que uses un par de headphones. Para que no te distraiga el sonido de afuera cuando estés haciendo esta tarea. Y también podemos hacer colección de datos. Y eso vendría siendo es que nosotros nos iríamos a cualquier lugar de la web y buscaríamos por datos de cualquier cosa. Si te vas un poco más abajo, aquí está la sección de testimonios. Y como tú puedes leer, ya hay mucha gente haciendo esto y ganando dinero con ello. Aquí un poco más abajo podemos encontrar las preguntas más frecuentes. Y aquí nos dice que no hay un mínimo requerimiento de horas. Nos pagan a través de Paypal. Aquí nos enseñan cómo podemos obtener más tareas para ganar más dinero. Y si tú tienes a familia o amigos cercanos, tú puedes compartir este sitio web con ellos para que ellos también ganen dinero extra a través del internet. Y este sitio web se llama Remote Task. Y voy a dejar el enlace a este sitio web en la descripción de este video. Y si estás interesado en crear un negocio que te genere un ingreso de tiempo completo de manera pasiva. Si estás interesado en saber qué es lo que nosotros y otros youtubers muy exitosos estamos haciendo para crear un negocio que nos genere dinero y más tiempo libre. Entonces, echa un vistazo a nuestra recomendación de negocios número 1. Va a ser el primer enlace en la descripción de este video. Y si deseas aprender a cómo tú puedes generar hasta mil dólares por día sin necesidad de hacer ventas o tener tus propios productos. Aquí te dejo este otro video donde te enseño paso a paso a cómo generar hasta mil dólares por día sin necesidad de tener inventario o crear tus propios productos. Gracias.